¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, finalmente Racing Point se fue declarado culpable porque la FIA ha determinado que los frenos del automóvil del equipo rosado son una copia de los que usa la escudería Mercedes. Bueno, la sanción finalmente cayó sobre el conjunto rosado y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, después de la investigación abierta por la Federación Internacional del Automovilismo, en otras palabras es decir la FIA, para determinar la legalidad de los conductos de frenos del conjunto Racing Point, en tanto en cuanto podían ser idénticos a los de la escudería Mercedes, algo prohibido a raíz de una protesta del conjunto francés Renault. El organismo internacional ha dictado finalmente la sentencia. Bueno, la FIA consideró que los conductos de frenos no se atienden a la normativa de hoy en día, es decir, son una copia de los frenos del automóvil W10 que era el auto del año pasado de la escudería Mercedes y por lo tanto no son para nada propiedad intelectual del equipo, requisito impredecible para atenderse a la normativa. Bueno, sin embargo la misma FIA ha sido muy venébola con la sanción excluyendo a los vehículos de todas las carreras del campeonato mundial, ni tan siquiera de las 13 en las que Renault había realizado esta manifestación. Bueno, como sabemos la Federación Internacional del Automovilismo, es decir, la FIA, multa con 200.000 euros a cada monoplaza, es decir, un total de 400.000 euros al tiempo que decide restarle 7,5 puntos a cada automóvil para un total de 15 puntos sin explicar a qué criterio el que obedece. Bueno, añadir que dichas sanciones obedecen única y exclusivamente al primer reclamo presentado por la francesa Renault en contra de la escuadra rosada, la del Gran Premio de Estiria. Y bueno, pese a que en Hungría y también en Gran Bretaña se corrieron con los mismos sistemas de freno y fue presentado este mismo reclamo, la FIA considera que ese automóvil es ilegal y merece una reprimenda y nada más. Y bueno, en algún momento tal vez se actualizará nuevamente la información. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. Chao.